No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo Cielo Bebba y agua pa' la seca Tu amor no es pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo es pastilla en la discoteca Desacatado Empatiado Pastillao Cielo 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 Casal Cielo 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 F — F — F — Pū — F— —— R ——o' sampa las mani y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se acabe de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y un préndelo, oh, oh Todo se salió de control Y síguelo Ya no le va Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partilla No me importa No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Sigo vacilando Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Arco, fumando y agua pa' la seca Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 167